Estimados amigos y amigas, vecinos y vecinas de Moguer, un año más tengo la oportunidad de dirigiros unas palabras con motivo del inicio del nuevo año, para saludaros cordialmente en nombre de la Corporación Municipal que tengo el honor de presidir y desearos que este 2014 que ya comienza, nos deparen la felicidad y el bienestar que todos y todas tenemos derecho a disfrutar. Pese a las grandes dificultades económicas que venimos afrontando desde el inicio de la legislatura, el Ayuntamiento de Moguer mira con optimismo y esperanza el año que se inicia y por ello os quiero transmitir en estas fechas un mensaje de confianza en las capacidades de nuestro municipio, que con el esfuerzo y la ilusión de los moguereños y moguereñas están devolviendo a nuestro pueblo a ese lugar de liderazgo que siempre tuvo en nuestra provincia. Para que ello sea posible, ha resultado esencial el saneamiento de las maltrechas arcas municipales realizadas en tiempo récord. Una gestión que nos ha permitido recuperar la confianza de proveedores, entidades financieras y administraciones públicas. Dos años después del inicio de la legislatura, hemos conseguido reducir en más de la mitad la deuda de 24 millones de euros heredada de la anterior corporación y ello nos ha permitido aprobar en este año 2013 que concluye un nuevo presupuesto municipal del que nuestro pueblo carecía desde el año 2010. Un presupuesto que tiene como elementos más destacados el impulso a las infraestructuras ciudadanas en todas las zonas de nuestro municipio y el notable incremento en las partidas destinadas a apoyar a los colectivos que menos tienen y que más necesitan, que más necesitan del decidido apoyo de las administraciones públicas. Otro claro ejemplo de la buena gestión financiera desarrollada por el equipo de gobierno ha sido la aprobación de una bajada del 5% en la contribución, después de que la anterior corporación lo incrementase de manera desmesurada y de que el gobierno central decretase además una subida de otro 10% del impuesto. Esta reducción ha permitido aliviar un poco la presión fiscal sobre la ciudadanía mogreña y esa, en esa línea, vamos a seguir trabajando desde el actual equipo de gobierno. La nueva realidad económica del Ayuntamiento de Moguer también ha permitido liquidar con recursos propios la deuda pendiente con los proveedores hasta el pasado mes de octubre, habiéndose abonado a decenas de pequeñas y medianas empresas deudas municipales que ponían en peligro la viabilidad de muchos negocios. Pero es que además, por primera vez en muchos años, el presupuesto aprobado en 2013 contempla un superávit de casi un millón de euros, lo que confirma que el plan de ajuste y el control del gasto aplicado en todas las áreas de gestión municipal ha dado los frutos esperados. Esta estabilidad presupuestaria no solo se traduce en términos de saneamiento económico, sino también en términos de desarrollo, crecimiento y fortalecimiento del propio municipio, ya que gracias al ahorro acumulado y a los recursos generados por el consistorio local, el dinero de los mogreños y mogreñas revierte ya en su propio beneficio con el diseño de un ambicioso plan de inversiones en todos los barrios por importe de 2 millones de euros, que ha comenzado ya a ejecutarse. En lo que a infraestructura se refiere, destacan por su repercusión social el definitivo impulso a las instalaciones educativas mogreñas, con un gran compromiso municipal y con más de 5 millones de inversión por parte de la Junta de Andalucía, que nos permitirán contar en apenas unos meses con un nuevo colegio Pedro Alonso Niño, un nuevo aulario para el colegio Zenobia y un Virgen de Montemayor completamente remodelado. El inicio de las obras del nuevo colector de Mazagón, que acabará de una vez por todas con los vertidos a nuestra playa, o el ambicioso programa de reparación y mejora ejecutado en numerosas vías rurales del municipio, entre ellas un tratamiento integral en la carretera de las Pañuelas, se ha complementado con el asfaltado de numerosas calles de Moguer y Mazagón, o con el inicio del proyecto de remodelación y embellecimiento de la Plaza del Marqués. Entre las iniciativas que nos llevan a afrontar este 2014, que se inicia con esperanza, se encuentra sin duda el proyecto CEUS, de investigación y desarrollo de aviones no tripulados que se desarrolla en las inmediaciones del Arenosillo, en Mazagón. Esta importante instalación coloca a nuestro pueblo en primera línea del panorama aeronáutico europeo y supone también una indudable oportunidad de empleo, contribuyendo a diversificar las actividades económicas mogreñas. En relación con el empleo y con las escasas herramientas que tenemos a nuestro alcance, hemos intentado luchar contra el fantasma del paro, poniendo en marcha distintos proyectos de formación laboral y personal en los que han participado más de un centenar de desempleados, promoviendo también el taller de empleo que se ejecuta en estos momentos en el antiguo casino, que pasará a convertirse en ese gran centro cívico-social que tanto necesita nuestro municipio. Porque, como os comentaba antes, el incremento del 40% en la partida del presupuesto municipal destinado a políticas sociales, confirma a todas luces el interés de este equipo de gobierno por los que más ayudas necesitan. Frente a los brutales recortes sociales de la Administración Central, este Ayuntamiento y este alcalde no van a poner todos los recursos posibles a disposición de las personas que más lo necesitan, porque todos y todas tenemos derecho a vivir con dignidad. En este sentido, también quisiera comentar la sensibilidad hacia la problemática de la inmigración y el apoyo que intentamos prestar a este colectivo con campañas de información sobre los derechos que les asisten, con protocolos humanitarios de actuación, iniciativas multicultulares o la colaboración para la creación de un centro de día. El colectivo joven ha visto cómo se atendían sus demandas con la organización de numerosas propuestas y actividades a lo largo del año en las que han participado cientos de chavales y nuestros mayores han sentido en todo momento el apoyo y la complicidad del equipo de gobierno con sus iniciativas, porque tanto los que nos han legado con su trabajo y sacrificio, el moguer que hoy disfrutamos, como los jóvenes ciudadanos y ciudadanas que habrán de construir nuestro futuro, merecen todo el cariño y la atención por nuestra parte. La aspiración por conseguir la plena igualdad entre mogreños y mogreñas nos ha llevado a promover a lo largo del año un sinfín de actividades de formación y concienciación ciudadana, especialmente entre adolescentes, con un programa específico de educación en igualdad desarrollado en los centros educativos. Y como no podía ser menos, y como no, a redoblar nuestro compromiso con las mujeres mogreñas, promoviendo infinidad de actividades de desarrollo personal para ellas, colaborando con sus iniciativas o realizando la adecuación de nuevas sedes para varias de sus asociaciones. En el ámbito del deporte, este año que finaliza ha supuesto la recuperación de la ilusión de los socios y socias y la modernización de nuestro patronato de deportes con importantes mejoras en infraestructura, entre las que destacan el nuevo campo de fútbol de Mazagón o la puesta en marcha de una plataforma online que facilita el contacto con el usuario. Las campañas y escuelas deportivas, en las que toman parte miles de mogreños y mogreñas de todas las edades, se han complementado con el apoyo a los clubes y asociaciones deportivas y el deseño de una amplia y variada propuesta de actividades y competiciones que han recuperado el pulso deportivo de nuestra localidad. Un pueblo que vivió, sin duda, una de sus grandes jornadas del año con el homenaje al campeón del mundo de balosmanos, José Manuel Sierra, al que entregamos con todo merecimiento la medalla de oro de la ciudad. Otro de los grandes acontecimientos del año en nuestro pueblo ha tenido lugar hasta apenas unos días, cuando presentábamos oficialmente el año Platero, con el que estamos ya conmemorando el centenario en 2014 de la primera edición de las más entrañables peripecias del poeta y de su burrillo. En torno a este gran acontecimiento, que debe convertir a Moguer en referente cultural para todos los admiradores de nuestro premio Nobel y de la más universal de sus obras, están trabajando desde hace meses tanto la Fundación Municipal de Cultura como la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, de manera que el centenario de Platero y yo se convertirá en un catalizador de las inquietudes literarias y del cariño hacia Juan Ramón y su tierno personaje por parte de todos los moguereños y moguereñas. Hace apenas unos días acabamos de reabrir la casa natal del Nobel en la calle Rivera, tras una remodelación completa con más y mejores contenidos que aumentan su atractivo y su interés. Y en una de sus galerías hemos tenido el placer de inaugurar la sala Francisco García, que mantendrá viva la memoria del gran poeta e investigador Juan Ramoniano, que donó a su pueblo, al que tanto quiso, el magnífico legado artístico que allí se podrá admirar. En torno al año Platero, Moguer va a convertirse a lo largo del 2014 en el epicentro cultural y foco de atracción turística, a lo que contribuirá sin duda el intenso programa de actividades y propuestas que hemos diseñado tanto desde el propio Ayuntamiento como en colaboración con la Diputación, la Consejería de Cultura y la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez. Un programa que tendrá en unos días uno de sus actos más significativos, con la inauguración en la Plaza del Cabildo de la primera de las piezas del Museo al Aire Libre dedicado a Platero y yo. Que esos valores de humildad, tesón, nobleza y lealtad con los que el poeta vistió al tierno borriquillo nos sirvan de ejemplo para afrontar con esa ilusión y esa esperanza de las que os hablaba al principio, los problemas y dificultades que nos plantee este 2014 que se inicie. Así lo intentaremos con todas nuestras ganas desde el equipo de gobierno municipal y ese es el compromiso que hoy os quiere transmitir vuestro alcalde, trabajar con responsabilidad y sin más objetivo que contribuir en la medida de nuestras posibilidades al mayor bienestar de los mogreños y mogreñas. Gracias, amigas y amigos, por vuestra atención y por vuestra comprensión hacia los errores que, seguramente, también habremos cometido. Y con ese agradecimiento os deseo de todo corazón que este 2014 que llega a lomos de un tierno borriquillo nos colme a todos de bienestar y progreso. Felices fiestas y que el Año Nuevo traiga lo mejor a los hogares mogreños y especialmente a los que más los necesitan. Gracias, amigas y que el Año Nuevo traiga lo mejor a los hogares de la persona.